Salome Salome, princesa Idumea Según el Nuevo Testamento, fue hija de Herodías, la mujer de Herodes Filipo, que se casó de manera escandalosa con el hermanastro de este, Herodes Antipas. La actitud de Herodes Antipas y Herodías fue muy criticada por el pueblo, ya que se consideró pecaminosa. Uno de los que más sobresalieron en su denuncia fue San Juan Bautista, el apóstol que predicaba el arrepentimiento, que se atrevió a censurar públicamente el matrimonio de Herodes con Herodías. Ello desesperó tanto a Herodías que pidió la ejecución del predicador. Desafiando la opinión pública, Herodes puso a Juan Bautista en prisión, aunque no se atrevió a ejecutarlo por miedo a provocar la ira popular. Según la tradición, algún tiempo después, Herodes celebró su cumpleaños ofreciendo un gran banquete a sus cortesanos, y para agasajarlos pidió a Salomé que bailase para ellos. La muchacha consiguió que los invitados quedaran extasiados, y Herodes quiso recompensarla prometiendo delante de todos los asistentes que accedería a cualquier deseo que le pidiera, incluso entregarle la mitad de sus dominios. Salomé lo consultó con su madre, y Herodías respondió, «¡Pide la cabeza de Juan Bautista!» Inmediatamente compareció delante de Herodes y de sus invitados y dijo, «¡Quiero la cabeza de Juan Bautista en una bandeja!» Herodes Antipas se quedó horrorizado y afligido ante esta petición, pero sabía que estaba obligado a cumplir su promesa. Envió a un soldado a la prisión que regresó trayendo la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, se la entregó a Salomé y esta a su madre. Esto es todo lo que sabemos de Salomé.